A pesar del nombre, Photoscape no tiene que ver ni con Photoshop ni con Netscape. Es un visor y editor de imágenes ligero y rápido que sorprende por su frescura y carácter. El visor de Photoscape consta de un árbol de carpetas y vistas en miniatura ampliables en cuestión de segundos. Hay un botón para marcar fotos como favoritas y otro para ver sus metadatos EXIF. Muy útil es la presentación de diapositivas a pantalla completa. Editar una foto con Photoscape es tremendamente sencillo. Casi todos los efectos se aplican con un clic. Kiros y recortes son prácticamente instantáneos, pero Photoscape no se limita a ellos. Fíjate en lo que se puede conseguir en pocos segundos gracias a los filtros y a los marcos personalizados. Añadir texto y formas desde el menú complementos es igual de fácil. La última pestaña, Corrección por zonas, contiene el utilísimo filtro de ojos rojos y otro para eliminar manchas. El efecto de mosaico es útil para volver borrosa una red de la imagen. Un mayor control de la calidad de la imagen se consigue en la pestaña Procesador, una vista alternativa y más avanzada para el retoque de tus fotografías. Ahora que has editado tus fotos, querrás componer algo bonito con ellas. Las pestañas Mosaico, Mural, GIF Animado e Impresión sirven ese propósito. En cada una de ellas, solo tendrás que arrastrar las fotos para que mosaicos, collage, animaciones y hojas de contacto estén listas para ser guardadas. No es tan espectacular como Picasa, pero lo cierto es que Photoscape deja buen sabor de boca a todo aquel que lo prueba. Y, por supuesto, es gratuito. ¡Gracias!